Bueno, entonces abrimos nuestro hermoso Photoshop y hacemos clic en archivo nuevo y vamos a poner la resolución de 1920x1080, fíjate que acá yo voy a cambiar la orientación y ves que se pone al revés automáticamente, fíjate que estoy en pixeles, la resolución 72 nomás y le damos a crear. Fíjate que se va a crear lo equivalente, digamos, a lo que veríamos en el celular y bueno, acá tenemos que empezar a crear las carpetas que van a corresponderse con las distintas partes del sitio web. Bien, empezamos a crear una carpeta que se llame encabezado, encabezado, otra carpeta. Que se llame pie de página, otra carpeta más que se llame contenido, bueno, ahí justo la puse adentro sin querer, contenido. Voy a crear otra carpeta más que se llame productos y por el momento ahí estamos. Entonces voy a empezar en este caso por el tema del contenido y bueno, acá vas a tener que buscarte, bueno, en este caso yo voy a ir estableciendo las formas, entonces voy a agarrar el contenido y dentro del contenido voy a poner una forma. Donde hay una forma, aquí está mi forma, voy a poner un rectángulo más o menos a esta altura, ahí podría ser. Pongo el rectángulo ahí, no importa el color, lo voy a dejar ahí. Bien, después en el área de productos voy a poner otro rectángulo, esta vez voy a cambiar el color para que se diferencie un poco. Voy a ponerle de hecho el color de Fravega, acá iría la parte de productos, no, miento. Esto es parte de contenido todavía, entonces acá iría productos, ahí más o menos, aproximadamente por ahí. Acá irían los botones interactivos y el pie de página iría por aquí. Y este pie de página lo muevo por acá y lo voy a cambiar de color como para tener una especie de referencia, ¿no? Ahí tenemos, ok. Entonces ahí tenemos alguno de estos colores. Tenemos el pie de página. Tenemos este, esta partecita. Acá la voy a dejar mejor. Que es donde vamos a mostrar los botones de información. Y en este sector vamos a poner un par de circulitos. En este caso voy a poner un máximo de tres. Que harían a los productos. Entonces agarro, mantengo, ahí está. Y pongo los circulitos. Los duplico. Creo que me pueden entrar un máximo de tres. Y ahí está. Voy a cerrar esto. Cerrar el grupo de pestañas. Bueno, entonces en productos tenemos los dos, los tres elipses. Y el rectángulo. Creo que el rectángulo está de más. Podría ir tranquilamente en contenido. Y finalmente el encabezado. Podemos poner otro rectángulo más acá arriba. Con otro tono. Bien. Y ahí más o menos ya tenemos la estructura de nuestro sitio web. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a iClipArt. En este caso. Y yo voy a buscar un lavarropa o una TV. Voy a poner TV. Y voy a buscar alguna TV que esté bonita. Cuando se quiera cargar esto. Obvio. Bueno, mira. Tengo esta. Esta está buenísima. Así que la voy a bajar. Download Free Original PNG. Y ahí esperemos un ratito. Vamos señorito. Vamos señorito. Bueno, voy a poner acá. Logo Fravega. Para ir buscando. Imágenes. Bien. Ahí se bajó el iClipArt. Y acá lo vamos a poner. Bien. Dentro de producto lo vamos a hacer un poquito más grande así. Nos fijemos que esté el ClipArt. Que esté justo dentro de contenido. Y acá al rectángulo. Como para hacerlo más complejo. Voy a buscar por ejemplo en la galería de Pexels. Alguna cosa como que esté. No sé. Algún fondo que pueda utilizar. Por ejemplo voy a poner city que es ciudad. Podría funcionar este. La verdad que voy a usar cualquiera que me venga bien. Esto. Encima está media lenteja esto por alguna mística razón. Es que Albertito quiere que tengamos todos 500 MB. Voy a bajarle el tamaño. Free Download para que no sea tan grande. Bien. Ahí se está bajando. No sé si han dicho algo por el chat. Recién llego a casa. Que hay que hacer una página web. Para Fravega. Basada en el estilo de Netflix. Y ahora voy a colocarla. La coloco justo aquí. La hago un poquito más grande. Ahí. Y voy a utilizar la máscara de recorte con un control al G. Botón derecho. Opciones de fusión. Y vamos a ver si hay alguna que me cierre. Esta me gusta un poquito. No tanto pero por ahí va. Y no me convence ni una. Lo que podemos hacer es colocar una superposición de degradados. La cual nosotros la vamos a utilizar de forma multiplicada. O a ver que tal queda superponer. No queda tan mal superponer. Y podríamos bajar un poco la opacidad. A ver o si no a la misma imagen. Hacer clic en imagen. Y vamos a ir a niveles. Y acá niveles voy a bajar. No. Voy a bajar el negro. Suponiendo que quede bien así. A este televisor le podríamos poner un efecto de resplandor. Resplandor exterior por ejemplo. Esto obviamente hay que hacerlo un poquito más. Menos opaco. Ahí nos queda nuestra televisión. Y ahora como estoy trabajando en el contenido. Hay que empezar a meter. Qué cosa chicos. Texto o seguir buscando imágenes. Bueno en este caso yo voy a seguir buscando imágenes. Voy a poner ahora. Ya tengo un TV. Puedo poner una laptop. Una notebook sería. No sé si alguien dice algo por el grupo. Fíjense en el grupo. Está descrito. Cómo tienen que ser cada grupo. Un grupo para el encabezado. Un grupo para el contenido. Un grupo para el pie de página. Y un grupo para los productos. Bien. Entonces acá voy a bajarme esta. No mejor esto. Que es bastante común la notebook. La descargo. Y me pongo a buscar otra cosa. Por ejemplo. Wash. Ah. Celular. Smartphone. iPhone. Puedo bajarlo así. Bueno acá ya se bajó. Voy a arrastrarlo. Y lo voy a colocar acá. En la parte de productos. Voy a ajustar el tamaño. Y donde está. High clip art. Productos. Perfecto. A ver. Quiero ver si está ahí atrás. Divino. Acá voy a poner. Notebook. Porque si no se hace un quilombo. Control al G. Ya tenemos el clip para ahí. Control T. Para redimensionar tamaños. Así que vamos a buscar un tamaño. Donde. Pega esto ahí. Ahí lo tenemos. Obviamente falta un poquito más. De complejidad en esto. Podríamos hacer botón derecho. Opciones de fusión. Y darle un degradado. Un poquito más copado. Superposición de degradados. La macana es que me agarra la notebook. Así que voy a hacerlo previamente a esto. Voy a soltar la máscara un rato. Opciones de fusión. Y voy a darle por ejemplo. Aquí. Resplandor. Superposición de degradado. Y voy a elegir. Por acá tenemos los rosas. Acá hay algo interesante. El problema de esto. Es que me acuerdo que estaba en multiplicar el último. Así que esto hay que ponerlo normal. Para que se note. No sé si es el adecuado. Yo diría que podría ser. Justo está ahí esto. Podrían dar este. Darle ok. Y entonces ahora. Control T. Y podría evitar usar la máscara de degradado. Así me quedo como más bonito. Digo la máscara de coso. Y este sería el segundo. Voy a ver que me dicen los chicos en el grupo. Chat. Ah, tiene que ser de Fravega. Yo estoy haciendo. Sí, de Fravega. Usamos Netflix como ejemplo. Y hacemos de Fravega. Vamos a buscar un iPhone. Bueno, acá tenemos un iPhone. Y vamos a descargarlo. Download original PNG. Y después que más pueden poner un Washington. Disculpe, disculpe. Sí. Diga. Diga. ¿Qué es la manera de cambiar el color a las líneas de guía? Eh, la verdad no me acuerdo. Nunca me vi en la obligación de cambiar las líneas de guía. El color. Pero para allá te digo. Déjame que ponga esto y te digo. Voy a copiar este efecto. Copiar estilo de la capa. Y lo voy a poner en este otro. Pegar. Y de paso también lo pongo en este otro. Pegar. Yo creo que sí hay, pero va en cambio. Y acá voy a poner iPhone. Eh, bien. Y ahora que lo estoy viendo. A este lo hubiese podido transformar. Superposición de degradado. Lo hubiese podido cambiar por algo un poquito más. Ahí podría andar. Eh, a ver. Ya te digo. Bueno, acá tenemos nuestra línea guía. Gris claro. Eh, no. Tenemos el fondo que podemos cambiarlo. Seleccionar color a medida. Es para el fondo también, si no me equivoco. Puro fondo nomás. Negro nomás ahí. Clic en la línea guía. Vamos a ver a ventana. Vista. Bloquear guía. Borrar. Nueva composición guía. No, esto es para lienzo. Y tampoco te permite crear en ningún momento. Esto es para win. Ventana. Vista. Bloquear guía. Bloquear guía. Bloquear de inicio. Nueva composición de guía. Bloquear. Guía nueva. No, no, pero fuera por si sabían. Usted siga tranquilo con la clase. Es que me dio curiosidad, pero parece que no. No, la verdad que no. No se puede. O si no, ya lo había investigado bien y te aviso. Bueno, ahí tenemos esto. Vamos a... ¿Qué iba a poner acá? Washing machine. Ah, puse con doble ahí. Lava ropas. Bajamos el PNG. Vamos a ver. Doble clic en la guía. Uno, dos. No. A ver. Sí, sí. Ahí está. Perfecto. Sí, tiene el asunto, compa. Lo que yo me pregunto es... Si van a cambiar todas las guías. Ahí puse azul claro. Como es, profe, no he visto. La llevas a la guía. ¿Qué pasa acá? Tenés que ir a ajustes, preferencias, generales. Y de acá vamos a empezar a buscar. Dice espacio de trabajo, dónde estás. Ya me voy a acordar. Acá está. Guías, cuadrículas y sectores. Por ejemplo, acá tenés las guías. Te pone el lienzo de la guía. El color de la mesa de trabajo. Guías inteligentes, en este caso una figura de color roja. Yo acá voy a cambiar. Voy a poner, por ejemplo, roja. Y ahí me salen, pero... Yo pensaba que vos decías esto de tener líneas, guías distintas. Porque si es así, no. Solamente permite un solo color. Bien, sigamos con estillo. Sigamos con esto. Terminamos con esto ahí. Lo ponemos ahí. Pum. ¿Para dónde fuiste? Hoy se me refuerda. En la discusión y vamos a buscar algún degradado. Normal, obviamente. Y esto es morado, púrpuras. Vale, ok. Copiar estilo de la capa. Clic aquí abajo. En la discusión, pegar estilo de la capa. Lo mismo que aquí. Bien. Televisión. Bueno, ahora habría que empezar a rellenar con textos estos. Y aquí este lienzo. Encabezada, pie de página, contenido. Lava ropas. Ah, nunca puse nada. Ah, nunca puse nada. Ah, nunca puse nada. A esto lo podríamos hacer negro. No, no me gusta como queda negro Mejor ir a un blanco Y bueno acá vamos a poner Vamos a ir al encabezado Colapsemos todo esto Se tiene el encabezado Y ponemos un texto No me acuerdo como era esto Tenemos el logo acá Programa, película, series Se vamos a poner Con letra de color blanco No puede ser Bungie Vamos a poner por ejemplo Vamos a establecer un tamaño Tipo 24 Un poco más de 24 Categoría, carritos Ok, esto podríamos Mantener control T Seleccionarlo así Shift No, directamente lo dejamos aquí Voy a modificar la mesa de trabajo Un poco No sea más fácil Va a pasar lo mismo a ramo De que me hace el trabajo Muevo un poquito Y lo dejo un poquito Vamos ahí Y vamos a buscar el loguito de Fravega Que si no mal recuerdo Ya lo había agarrado El logo de Fravega No sé quién está diciendo A verlo en el chat Ofertas Si, ofertas Ah, veo ese degrado Que es bastante chillón Botón derecho Guardar imagen como Guardar Y ponemos el logo No importa Agarramos Rasterizamos el objeto O si no Apretamos la W Barita mágica O si no Que bueno Botón derecho Opciones de fusión Y Mantenemos aquí Y lo despejamos También Comprar No perder mucho tiempo Y si Lo voy a tener que rasterizar Rasterizo el objeto Chicos Rasterizar capa Estoy dando clase ahora ¿Quién canta? Ay, Jesús Se quedó ya silenciado Esperen dos segundos Gracias 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 Gracias. Bueno, sigamos. Bien, vamos a ver qué va a hacer con este cosito de Fraviga. Iba a usar la goma, si ya lo rastericé, ya está rasterizado. ¿Está rasterizado? ¿Y por qué no puedo...? ¡Qué carambas! Ah, debe ser que no lo estoy... Bueno, misterio de la vida, no puedo borrarlo. Eh, está todo al 100%. Los misterios de la vida. Ah, no, ya sé lo que es. Ahora sí te veo, cabrón. ¿Cómo voy a ver... Profe de polvo va a tener que poner igual? Sí, es cierto. Igual. ¿Por qué me agarra esto? Ah, es que no es la... La varita mágica. Ahora sí, borrarlo. Control-T. Control-T. Ponemos aquí. Me olvidé de esto. Ve. Categorías y carrito. Lo movemos juntos para poner el medium. Y a este, para que resalte, le damos un trazo. Y también para ver los errores que tenemos. Cinco. Y ahí ya está. Uy, blanco. Ok, ok. No, aquí queda muy... Es mucho. Exterior. Voy a agarrar otro trazo. Exterior. Ahí va. Y alguno de ustedes me había dicho... Que pongamos aquí oferta. Bueno, acá ahorita lo vamos a dejar acá al final. Vamos a verlo acá más o menos. Y esto vamos a poner ofertas. Y ya tenemos nuestro hermoso y sensual encabezado. Un pie de página lo voy a dejar para después. Quiero ver cómo hago el diseño de este. Tenemos ahí el contenido. Y aquí... Es donde viene mi... Es donde viene mi... Tema. Me parece que acá yo me equivoqué. Debería haberlo hecho así. A este rectángulo debería haberlo extendido. Hasta llegar ahí. Control-T. Ahora voy a buscar el logo de Fravega. Que lo encuentro en esta página. en el pp 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 mp pp pp opción de fusión brazón y pipipim esto lo podemos ya bloquear a ambos bloquear mejor al rectángulo así puedo seleccionar tranquilo esto ahora acá frávega y vamos a ver cómo frávega de hecho porque tenemos la página de frávega para ver cómo lo prometió entonces llevamos a todo el país 18 cuotas hay que en verlo podría haber hecho así en algo estaba por pensar el televisor escribe como la oferta martín y bueno voy a hacer clic para hacer un copiar y pegar del producto y como yo lo había diseñado en mi cosito smart tv un control c vamos acá agregamos un texto nos aseguramos de que estemos en la parte de contenido control t yo creo que éste le podríamos poner un efecto tipo resplandor sombra algo que lo haga la sombra no lo va a ser nota mucho resplandor es más probable que lo haga lo haga ver un poquito más bien y acá podemos ponerlo la iconografía de lo que son las características en el caso de las características podría buscar un que se yo que puede ser wifi voy a ponerle esto voy a bajar esto voy a poner que se yo 4k acá tengo otra descargo 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 podemos buscar el ahora 18 qué dicen por ahí por fe cuál es la caligrafía que está usando utiliza una que tenía mano y creo que se llama band y o algo así para un g un g se llama un g y ahora me acordé de que tenía que modificar antes de seguir voy a modificar estos diseños para hacerlos súper chillones porque acabo de ver que frabega usa más chillón de los diseños ya como que no es morado morada ni pura es algo así y ahora lo voy a copiar estilo y voy a pegar el estilo aquí y voy a pegar el otro estilo aquí y voy a hacer clic aquí para dirigir un rectángulo este pegar el estilo y voy a hacer clic aquí y voy a hacer exactamente lo mismo pegar el estilo de capa e incluso podríamos pegárselo por eso el de la llamada profe una calle con el 4k que voy a poner wifi para no equivocarme superposición de degradado doble clic y como enferma las demoras dale papá abrite soy una persona ocupada estaba así a que está bloqueada también está bloqueado así que vamos aquí y vamos a elegir en este caso ese degradado copadísimo quizás si probamos jugamos con otros mucho mejor televisión y cosas y estos tres productos a la notebook al no bueno directamente vamos a agarramos el iphone opciones de fusión y le vamos a dar un trazo como para que se distinga obviamente en un trazo tan boquero o si no una sombra mejor sombra y que en sombra paralela y aquí vamos a poner superponer para que ven las sombras queda más copada y vamos a añadir otra sombra más no me deja si me deja pero tengo que quitar algo de la iluminación global a ver qué efecto me da si por ejemplo pongo trama trama no pasa nada multiplicar tampoco vamos a ver con luz suave luz suave es un trabajo interesante acá también podremos probar con luz suave qué pasaría si pongo luz fuerte intensa quedó horrible fuerte quedó horrible focal quedó no pasa nada superponer mezcla definida nada suave no más y podríamos copiar el estilo voy lo más rápido que puedo y aún así esto es lento pero una cosa así a este le pongo peor estilo o queda mucho más copado así pe, 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 pe ya ves si harás letra wacho a ver si puedo copiar el estilo en tres cosas al mismo tiempo creo que sí con las letras no queda muy lindo que digamos quizás a las letras podríamos hacerle opciones de fusión y crear un pequeño estilo más copado O sea, sí usaríamos sombras paralelas Pero no tan alejadas Ahí quizás Ahí podría ser Un poquitito aquí Usar otra sombra paralela más Uy, como me enferma cuando agarra La iluminación global, usarlo global no A ver A ver si me ocurre que podríamos variar el ángulo No, no me deja tener tanto control como me gustaría No, lo voy a dejar como está No me convenciona a eso Pero esto vamos a ir teniendo algo interesante Es más, me gustaría aplicar un diseño que vimos ya en clases Que quedaba bastante copado ¿Te acuerdan? Cuando hacíamos una elipse en CorelDRAW Hacíamos un control Voy a hacer un control J en este caso Control T No tengo Shift Ay, cabrón, no era Shift Control Z Voy a hacerlo así Como si fuese más grande Pero Voy a quitar la superposición Voy a quitar esto Y voy a utilizar Y voy a utilizar Los efectos Para poner una superposición De trazo Con tipo de relleno de degradado Utilizando este Oh, sí Queda bellísimo Entonces Ahora A esta belleza La voy a duplicar Ay, cabrón ¿Qué dupliqué? No sé Control Z Por los dos Bueno Control Alt Z Para volver Y ahí está A ver Clic aquí No me la agarra No me la agarra No me la agarra Elipse Uno copia Este será Mantengo Alt Y muevo Hay que Chingados 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 Control J Control T Vamos a poner otra Control T Este está raro Segundo Y que le vamos a poner Acá abajo Inicio Buscar Próximamente Bueno Agarramos categorías Supliquemos Inicio Buscar Hay que dejar el espacio Para ponerle el botoncito Vamos a ver Que tenemos aquí Este es el de Fravega Fravega Voy a entrar Al Fravega Seguí tu compra Podríamos poner Seguí tu compra Servicio técnico Servicio técnico Estaría bueno Sucursales Servicio técnico Sucursales Servicio técnico Sucursales Entonces acá vamos Inicio Buscar Creo que podría ir más arriba Categoría Ofertas Carrito Inicio Inicio Buscar Sucursales Para Y si lo hacemos Totalmente online Como si no tuviera Como si no tuviera Un local físico Como si fuera Una página Para una empresa Que se hace Para Facebook Que macana Pondríamos ahí Entonces como para Yo inspirarme un poco Voy a entrar A Mercado libre Y voy a ver Puse Mercalibre Vamos cabrón Vamos a entrar Voy a ver Que cosas hay Oferta Categoría Historia Supermercado Tienda Vender Ayuda Ayuda Ese si tendría Que estar Ayuda Profe Podría hacer Asesoramiento Si Podría ser También Se va a poner Otra cosa Pero si También podría Hacer asesoramiento O sea Ayuda Podría cambiar En lugar De asesor En lugar De ayuda Asesoramiento Pero yo le dejo Ayuda Porque es más Común la palabra Claro Profe Eso me refería Ah Si puede ser Como yo no puedo Vender aquí Que puedo vender Favoritos Si puedo tener Así como Viste Cuando sos pobre Y agarras Y decís Ay que hermoso Ventiluz Para mi baño Y le haces click En el corazoncito Y lo compras Como Y te haces la ilusión De Ay lo compré O algún día Cuando sea rico Bueno Eso Así que vamos a poner Favoritos Y a todo esto Tenemos que acompañar Con una iconografía En realidad Le voy a poner Fabs Como favoritos Y sonó muy mal Si esas palabras Están medio raros Acá podemos poner Una lista Con los precios O algunas características Entonces yo voy a agarrar ¿Dónde estoy poniendo Todo para empezar? Yo ya sabía Que lo estaba poniendo mal Entonces Esto Me lo voy a llevar Al pie de página Que es donde Debería estar Así que ahí está En el pie de página Vamos a colapsar Todo Encabezada Está bien Productos Vamos a ver Acá en productos Me gustaría Agarrar Seleccionar Todo esto Así Y subagruparlo Y hoy vamos a ver Chicos Como vamos Ahí exportando Cada cosa Que hagamos Ahí Así ya pueden Utilizarlo En su sitio web Más allá De la práctica Que estamos Haciendo ahora Que fíjate Que adaptamos Todo un diseño De Netflix A lo que es Fravega Y Profesor Y lo hicimos mejor Que Digamos El diseño Está mejor Que el que hizo El tipo De Fravega No sé Vamos a ver Vamos a inspeccionar Y vamos a ver Cómo se ve Fravega Bueno Así se ve Fravega Señoritos Así se ve Fravega Así como lo están Viendo En el celular No sé ustedes Señores Pero a mí me gusta Más mi diseño Quizás sea orgullo De diseñador Pero Me gusta más Mi plagio Acá Le podríamos poner Una flechita Ahora que me doy cuenta Bueno En su grupo Uno Vamos a poner Productos No Le vamos a poner Slideshow Un slideshow Es una presentación Bien Y acá voy a poner Precios Hice otra carpeta Y voy a poner Un circulito O puede ser también Un rectángulo redondeado Así Veamos qué tal queda No queda mal Y ponemos Este Un amarillo De esos Amarillo oferta O quizás Negro También podría haber Resultado Bastante bien Ah ya sé El negro Lo voy a poner Es el negro Qué maldad Lo voy a poner así Acá voy a apretar La T Y voy a poner El mismo precio Para todo Porque es una cosa De muestra Obviamente No se nota El precio Porque está En color blanco Y voy a ponerlo En negro Voy a mantener Control Y voy a bajar El tamaño Hasta un tamaño Que sea dominable Y ahora que lo pienso Podría haber hecho esto Haberlo enlazado Agrupado Y demás Pero bueno Qué le va a hacer Y a esto Me gustaría ver Si quedaría Copado Ponerle una especie De sombra Transparente No 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 nos complique Matando la vida Ahí la mano Y ahí va 100 100 Qué más podemos ponerle Acá El precio Acá por ejemplo Si bien pusimos Las características De la televisión Yo estoy viendo O sea O una Que se repite Cierta información A ver No se ve Ahora la televisión Podría nos poner 12 cuotas Sin interés O el ahora 12 Qué más Podríamos poner A ver Android TV Envío gratis De hecho O sea Observen Este play Yo chico Voy a agarrar Y usar la herramienta Recortes Para robar Hago la herramienta Recortes Y voy a robarme Esto Control S Y lo voy a guardar Como envíos Entonces Aquí Directamente En lugar de poner Toda esta macana De 4K Y demás Que Que podríamos Poner con el botón Más info En el medio Puedo poner Archivo Colocar elemento Incrustado Profe Y todo este diseño Es posible Llevarlo Digamos De manera funcional Que no quede todo bonito No más Si es posible Descarga Tiene que estar O en documentos Y ahora Me acabo De olvidar El eje Escritorio Escritorio Aquí está Bueno Lo único Malo Es que se me Se me pixeló Un poco Si se me pixeló Un poco Pero Podría hacer Esto así Poner una forma Ahí Y a los envíos Que están acá Control al G Y bueno Ahí más o menos Lo Lo pude poner En casillas Dentro de una forma Bueno 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 En este momento Me gustaría tener Corel Para vectorizarlo Y Profe lo tiene Si 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 lo tengo Y bueno Junto con esto Puedo agarrar Y duplicar Con un Control J A mi rectángulo Con un Control T Colocarlo Por ejemplo Por aquí Ya bien Vamos a De la hora Doce Vámonos Hay un ícono Más grande Acá De la hora Doce Pinche Ahora Un doce Profe Ya lo había bajado Y en ese momento El profesor sintió El verdadero Terror Escuchen Es muy importante Que un sitio Transmita Confianza Y eso Se genera O sea Para mi Es importante Que transmita Confianza Y Transmita Por otro lado Bien Ahí va Vamos a ver El espaciado Está divino Control G Ahí está Entonces Acá Podríamos Poner una frase Lela Como 20 años Junto a vos O algo por el estilo Y saben Que nos falta Poner esas mamadas Ay no digas Mamadas Es que chingados Estoy viendo Mucho Netflix Y todo es Mexicano Podríamos poner Un par de leñitas Y puntitos Que se acuerdan Que quedan bien De manera decorativa Al fondo este Bien Ahora voy a seleccionar esto Lo voy a dar Un control J Para duplicarlo Control T Y muevo esto Un poquito Para acá Y bueno Imaginemos Que Fravega Recibe Ahora Bitcoin Aunque no Bueno Adaptémoslo Al mercado Argentino Que todavía No sabe Que es un Bitcoin Eh Donde puse Todos estos Eh Que desorganizado Que estoy Lola Basura 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 Mega Basura Imágenes No sé Que es eso Diseño Por aquí Había Oh si Mira si tenía La hora 12 Ah mira Ya que tengo Mis grillitas De punto Y de manera Podemos utilizar Y la hora Aquí está Quédate en casa Todo pago Bueno Acá está Mercado Libre Control Al G Bien Y ahora Esto Lo voy a Seleccionar A ver Este cuadro Lo voy a Seleccionar Así Voy a Subagruparlo Y le voy a Llamar Este ¿Cómo Le podemos Llamar A estos chicos Facilidades? Bueno Control T Porque estoy Viendo Que Hay una De esa Está Desalineado Ahí Más o menos Siria Vamos a poner El maravilloso Quédate en casa Quédate en casa Quédate por ahí Y tendríamos que buscar El icono de inicio Que sería La podríamos buscar Acá Como Home Alguien ha terminado Ya Oh me gusta 30% De descuento Y nada Estamos haciendo Una página web Para celular La hicimos Basada en Netflix Estamos O sea Usamos El modelo De Netflix Y lo adaptamos A Fraviva Para rehacer Hacer un Rebranding Esto chicos Lo que hacemos Se llama Es parte De lo que es Rebranding Bien El rebranding Que es el rediseño De una marca O de una O de una campaña Publicitaria De un sitio web Del merchandising Y todo eso Eso estaría bueno Porque esta semana Van a tener Un montón de tareas Que son más De índole creativa Que de otra cosa Porque me gustaría Que hagan el rebranding De algo O sea Rediseñar el logo Como según ustedes Sería mejor La publicidad Que la que tienen ahora O como debería ser La publicidad Si no la tienen Ya lo vamos a Ya voy a explicarlo Como para que lo entienda mejor Quiero terminar esto Porque estoy grabando Y no sé cuánto va a durar El video Y lo quiero subir al canal Porque ya mis Mis seguidores fantasmas Me dicen Profe Tiene que subir Un nuevo video Lo estamos esperando Mis seguidores fantasmas Vamos a poner acá Pide página Vamos a ponerle Casa Y lo vamos a poner Justo a la parte de inicio Control T Para ir así El diseño No, no era así Era más simple Entonces Esto se podría resumir ahí Inicio O si, mira Queda muy copado Si atraviesa así Inicio Lo voy a poner ahí Justo en el medio Entonces buscar Y ayuda También tiene que estar Un poquito más arriba Faps también Vamos a ponerle a lupa Que no me acuerdo Como se decía lupa En inglés Lupe Como se decía lupa En inglés chicos No sé que acabo de hacer Pero parece que le pegué Por pura Ah no En lugar de lupa Vamos a ponersearch Y creo que pusesearch Puse bien Search Bueno ahí tenemos el iconito Voy a agarrarme Esto Igual si lo tengo que hacer En negro Lo agarro en niveles Y listo El otro día Vi un meme muy copado Era un meme Sobre photoshop Contra illustrator Vieron esa escena Del capitán ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Es extremadamente pequeño Eso también tenemos Que hacer una línea guía Para asegurarnos De que ambos Ambos Íconos Tengan Más o menos Tamaños Similares Ven por ejemplo Acá No hay un tamaño Similar Pero falta un poquito Y acá Vamos a poner Lupe Que no es lupa ¿Cómo se dice lupa En inglés? No me acuerdo La verdad que casi nunca Digo la palabra lupa En inglés Niveles Y vamos a Vale cabrón No hay la revés Hacerla más negra Más negra Al corazón de ella Y Vamos a terminar Looping ¿Qué más teníamos? Ayuda Entonces acá ponemos En inglés Help ¿Puede alguien Buscarme lupa En inglés? Encima puse mal En inglés Ayuda ¿Qué cosa en inglés Profes? Lupa Sí, yo tampoco Nunca en mi vida Me he puesto a ver Cómo se dice lupa Ah, también ¿Sumes lupa? No, en serio Wow Las lagunas de la vida Bueno, acá tenemos Un circulito Que lo podemos cambiar De color Magnifying glass No sé Me suena muy raro O sea Si vos lo traducís Retiramente Queda como Vidrio magnificador Ah, las redes sociales Me olvidé De las redes sociales Bueno, ahora vamos a imagen Ajustes Toda mi saturación Bueno, vamos a ponerle Vamos a quitarle la saturación Darle ok Ir a imagen Ajustes Niveles Bajamos esto Hoy se me fue la mano No, bueno Quizás me convenga Imagen Ajustes Chillo y contraste Aumentar el contraste Y reducir el brillo Ahí está Y me queda el corazón Que podría tener A ver, ¿qué pasa si ya pongo Fabs? Creo que voy a poner Star No Voy a ponerle Corazón Heart No, me van a aparecer 20 millones Heart icon Alguien creo que está diciendo Algo en el grupo El traductor dice eso Sí, profe Así es No es que voy a buscar Qué le va a hacer Cosas de la vida Bueno, vamos a este Que es súper común Vamos a bajarlo Download Quizás no es el icono Ideal Pero es Armonía en el diseño No, no creo que se rompa tanto Y vamos a tener que hacer Lo mismo Bueno, por lo menos Acá tenemos nuestro Imagen Imagen Ajustes Desaturar Ah, cierto No está desaturar Porque es un objeto inteligente Quitemos la saturación así Vamos a imagen Ajustes Brillo Contraste Pelamos el brillo Full Bajamos el Pelamos el contraste Full Bajamos el brillo Y más o menos Ya vamos queriendo Tener algo Ahora 12 Mercado pago Oh, se me apagó Me acabó la batería Necesito comprarme Una alimentación Continua Tanto para la cámara ¿Cómo para esto? ¿Qué más? Si vamos a poner acá Voy a hacer un triángulo Con la herramienta polígono Voy a ir dentro de contenido Y la cantidad de helados Acá pongo 3 Esto lo hago para que la persona Sepa que hay más cosas O incluso cuando nosotros diseñamos el sitio web Esto podría ser totalmente automático Ya que se mueva solito Y ahora voy a duplicarlo Control T Botón derecho Voltear horizontal Como para que Tenga algo Voy a establecer una leña guía Para que no se me vaya mucho Por lo menos está más o menos ahí Espero que se acerra un poquito más a este Y bueno, así va quedando Va quedando bastante, bastante interesante Acá el logo de Fravega Lo tengo terminado de pulir O sea, voy a borrar estas cositas que están aquí Y acá lo puse el logo de Fravega Me falta algo Redes sociales Justo, mirá Había estos tres bellos iconitos Que son las redes sociales más importantes La encontré Bueno, mirá En menos de una hora, chicos Ya tenemos un diseño web Para Una maquetación Para como mostrar Bueno, mirá Mamilo Si vos me das los 50 mil pesos Pero adelantado Yo te hago esta reedición de tu sitio Te lo van a dar Sí, de una, ¿no? O sea, no pensé que no te lo van a dar Porque hacer esto Más allá de la maquetación Subir todas las fotos y productos Te va a llevar fácil un mes ¿Qué estaba por hacer yo? No sé, pero voy a poner esto Redes sociales Bueno, y a ver ¿Dónde la pongo? Eso quedó mal ¿Dónde lo voy a disponer? Y ya me quedé sin lugar, señoritos Bueno, podría ponerlo acá, sí A modo decorativo Ya no me importa lo que suceda Que sufra, que sufra No lo sé, Rick ¿Qué opinan ustedes? O podría poner este Fravega acá Y poner esto acá No lo sé, profe Parece incorrecto Ay, shit Eso me pasa por no bloquear Podría ser ahí O dónde lo puedo poner, chicos Que quede bien Se me ocurre algo Dónde lo puedo poner Puedo agarrar Y a esto moverlo Quizás hasta eliminarlo A esto lo podría poner como así A ver Primero al cliente es este Entonces voy a borrar el arrow Y lo voy a poner así como vertical A todo esto Quizás quede bueno Quizás no Voy a usar el marco de selección Para duplicar solo esta parte Del PURAL CTRL J CTRL T Y ponerlo justo debajo del Facebook Con una separación Y voy a hacer lo siguiente Con esto de vuelta Apreto la B corta O clic acá Apreto la M Para utilizar una herramienta de selección CTRL J CTRL T Y lo voy a mover hacia aquí Y quizás ahí safe No sé, todo es cuestión de prueba y error Hago clic acá Luego voy a No Clic aquí Cabrón ¿Ves? Eso me pasa por no renombrar Le voy a poner Face Le voy a poner Face Botón derecho Bueno, voy a usar la vieja técnica De la máscara de capa Espera, 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 espera Cabrón Voy a seleccionar justo estos dos Que quiero que son los que se oculten Entonces voy a ir a capa Máscara de capa Y ocultar la selección Ahí está Por lo menos ahí ya no lo tengo que rasterizar A ver, vamos a analizar esto Categorías, ofertas, carrito Tenemos Logish El producto en sí Tenemos la flechita para cambiar El logo Tenemos otros productos acá Pero no le pusimos nombre Ahora que me acuerdo Y bueno, acá también Sí, sí tiene nombre Entonces podemos ver De ponerles algún nombre O podríamos directamente Convertir esto en categorías Se me ha acabado de ocurrir Podríamos poner Infor tecnología O computadoras Celulares No, porque estás poniendo La foto del producto Así que no lo hagas así ¿Qué le podemos poner, señores? ¿El nombre nomás? Bueno, no hace falta poner el nombre Creo que ahí dice O sea, la persona no es tan estúpida Pero dice Bueno, ve una notebook Y sabe que una notebook Creo ¿Qué me falta? Hay algo que me falta O podría saturar Esto Poniendo ahora 12 Ahora 12 Ahora 12 O podría ir a la cosa De Fravega Y bueno Fíjate que hasta YouTube Tienen Y no me vi Retiro gratis Envío a domicilio Hay algo que Me llama la atención Venta telefónica En 18 cuotas Sin interés Podríamos poner esto así Estos circulitos Así podríamos poner 18 cuotas Entrega 24 horas Hasta 18 cuotas Envío Veamos Inspirame Bueno, podremos a este Entrega 48 horas Capital y Cava In fact I'm going to Probarlo a esto Envío gratis A Capital Federal Siempre están destacando El 18 Este llámate a tu casa 30% de descuento Ah, eso me gusta Lo que había dicho Recién No sé compañero No me acuerdo el nombre Ahora porque estoy Concentrado en otra cosa Entonces Podríamos utilizar esto Hacerlo así Ah, yo sé que Está en el encabezado Bajémoslo a contenido Metámoslo dentro de contenido Porque sea súper ordenado Suceda No me importa No hay nada Que sufra Que sufra Entonces vamos a poner 30% Y acá vamos a tener que acercarnos Y el porciento Lo podríamos bajar A un Y podemos poner La palabra Off Y obviamente Bajar el tamaño Un 10 Ah Off No tengo control No 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 Gracias. Entrega. Y finalmente, ¿qué podríamos ponerle? Este super lavarropa. ¿Quieren vivir un mundo mejor, chicos? Pongamos dos por uno. O sea, ¿acuerdan de esas promes navideñas? Con la compra de tu super televisor de 80.000 pulgadas, te regalamos una botella de vino. Sí, por ahí. Cuando te venga el resumen de la tarjeta, te quieras matar. No te quieras matar. Bueno, ahí va. Entonces ya tenemos algo interesante que llama la atención aquí. Acá las redes, el botoncito. Y bueno, tenemos el televisor, que es justamente la cosa más llamativa. Podríamos hacerlo un poquito más grande. Y también me gustaría photoshopearlo. Iría a la galería de Camera Raw. Y trataría de hacerlo un poquito mejor, digamos. Voy a ir a claridad y le voy a dar un poco más de claridad. Mirá cómo se ha destacado con la claridad. Mirá nada que ve. Vamos a ver qué pasa con borrar neblina. Me gusta cómo queda como un poquito de borrar neblina. Y vamos a aumentar la intensidad de los colores medios. No la saturación, sino la intensidad. Y vamos a ponerle un poquito de enfoque. Digamos hasta un 18%. Y hasta ahí vamos bien. Vamos a darle a aceptar. Y fíjate cómo nada que ve, ¿no? Incluso podríamos hacer clic en filtro, desenfocar, no, volú, enfocar, máscara de enfoque. ¿Y dónde estás? A ver, quiero ver qué cambio hay. Ah, mirá, le mandamos una máscara de enfoque con estos valores. Qué adivino. Queda mucho más llamativo. O sea, ahí juegan con los medidores y mirá, nada que ve. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Siguiendo el modelo establecido por Netflix, esto debería ser negro. ¿Cómo el corazón de ella, profe? Quizás alumno, quizás archivo, guardar como. Vamos a ponerle frabe. Frabe, celu. Ya no me importa lo que suceda, que sufra, que sufra, que sufra, esta malvada. No sé, ¿ustedes cómo lo ven, señoritos? ¿Qué creen que le falte? Muy cargada esta, profe. Un poco cargada esta, sí. Ahora doy esa de Albertito en peluquería. Yo lo veo bien. El que me parece que está cargado, este de mercado pago. Porque, la verdad, primero que no lo veo en ningún lado. O sea, ni siquiera cuando entras al producto en sí, está la posibilidad, a ver, no figura. Entonces, en lugar de mercado pago, podríamos borrar esto y poner el clásico botón de Netflix que decía más info. Y, de hecho, reorganizaríamos esto. Lo pondríamos ahí. ¿Por qué no lo enlacé? Voy a enlazarlo a estos para que se muevan juntos. Voy a enlazar, enlazar, enlazar capos. Lo suelo así. Ahí. All right. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapa! bueno tenemos las redes categorías habría que revisar la ortografía para no pasar pavor en el laburo botón derecho el botón derecho revisar la fotografía la categoría va con acento así que damos cambiar y creo que solamente eso smart no tiene nada que ver ignorar 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 ninfo ignorar porque está un resumen fofo profe como ha hecho esto para revisar la ortografía usa la de tener dos opciones o usar la herramienta de texto y apretar el botón derecho y dice revisar ortografía o si no te vas a edición revisar ortografía si no me equivoco estaba acá revisar la fotografía esta cabeza también podemos reemplazar todas las palabras y de una de todos los textos por ejemplo si se repitieran cosas que no se repiten bueno ahí podemos decir que ya tenemos algo lo que a mí me gustaría ver es esta mesa de trabajo hacer la masa medida por ejemplo como se vería un iphone 87 x plus y bueno fíjate que no nos faltó un poquito de tamaño puede ser un control z para hacerme el boludo la mano voy a dejar ahí porque o sea van a enseñar bien o sea vamos a poner ahí iphone 7 8 bien me falta un poco no importa afortunadamente a todo lo agrupe de manera bella lo segundo que tengo que hacer es seleccionar esto control t pero hay algo que está ahora sí control t lo hago más grande y a ella lo tendríamos con una resolución bastante similar y bueno a lo como se vería esto no ahí también salta un error mío relacionado a la iconografía acá a este sector entonces me parece que ah claro es que yo no tuve en cuenta de esto yo no tuve en cuenta los los controles del celular entonces podría agarrar y poner los controles del celular ahí para que sea muchísimo más copado esto pero bueno más o menos ahí ya más o menos nos queda no sea no no está tan complicado solamente esta parte la la veo complicadas y la veo complicada me gustaría de verdad bajarla control t ok y al contenido a los productos me gustaría bajarlo un poco más porque incluso creo que me olvidó un título y acabo de ver que por alguna razón esto no está donde debería estar debe entrega el ipse el ipsodón bien vamos a ponerlo allá vamos a ponerlo en dentro de productos control t control t pat papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapam mmm, diseño netflix quiero ver avances dice entonces que voy a poner destacados Gracias por ver el video Bueno, creo que ahí ya podría considerarse listillo Hay algo Hay algo que me gustaría poner Esto Profeo, deje de sobrecargarlo No lo voy a sobrecargar, lo voy a poner con una ¿Cómo se llama? Balloon, speech, memory, chrome, circle, line, campus, memory, block, category, symmetry Me gusta más esto Esta herramienta se llama Impacto en Corel, ¿se acuerdan que estaba? Mira, incluso está ahí como onda japonesa que está bastante copado Quiero ver cuál queda mejor Me gusta el degrado que tiene porque puedo utilizar la opción superponer y bajar la opacidad a un 75% y ver qué onda Oh, qué copado ese cielo Profeo, deje de copas Ah, pero ahí ya va a estar demasiado cargado A ver, ponemos esto acá A ver, ponemos esto acá y me va a centrar La idea es que la vista se centre aquí Y esos patrones de punto podemos usarlo como tramite aquí Y acá me jode Me jode esto un poco la verdad Ya si lo pongo en negro Le quito la superposición Le hago doble clic y lo pongo en negro, sea suficiente Como para que destaque, quizás la letra también me está jugando en contra Sí, puede ser, no sé No sé si era la letra más apta, pero lo voy a dejar ahí nomás Y voy a establecer una línea Se me fue la mano con la línea Hay que configurar el grosor a unos 3 píxeles Puse 3 Y podemos usar el morado Y ahí se le va a ver la línea Vamos a ver qué pasó aquí Se bajó ya esto de una buena vez Lo colocamos aquí Y está en productos No, tendría que estar Pues ahí Control T Get Cambio el modo de fusión Restart 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 No, no, no recertable, pero no recertaré. Niveles Perfecto E incluso se me ocurre Que esto podría ser un video Que esté en el fondo Así como un drone Que vaya circulando por la ciudad Deje de flayar, profe Esta superposición me parece rara ¿Cuál podemos ver con la nat Despacito? ¿Cuál hemos estado en el fondo? ¿Cuál podemos ver en verdad? ¿Ab Edinburgh? ¿Cuál podemos ver con la nat razón? ¿Cuál podemos ver con la natación? ¿Cuál we rogue ad einer hostil? La natación y Enterprise ¿Cuál podemos ver? ¿Cómo korlar meroyable un drone? Bueno, creo que ahí con eso Ya la tenemos re clara Más bien en el Muse En el Dreamweaver también Pero el Dreamweaver es Tiene sus complicaciones Pero si se puede Miren, ahora vamos a la última parte chicos Que es la parte más importante Déjenme que saque toda esta línea guía de acá Cómo voy a exportar todos estos recursos que yo hice Bien Para que yo lo pueda utilizar en cualquier programa Para que se cree una carpeta Entonces yo voy a hacer clic en archivo Guardar como Y voy a, por ejemplo, en el escritorio Yo voy a crear, bueno, escritorio Voy a crear una carpeta que se llame Diseño web Bien, entro a diseño web Guardo esto Como PSD normal Ahora voy a archivo Y fíjate que dice Generar recursos de imagen Bien Y entonces acá voy a agarrar Por ejemplo, los productos O por ejemplo, el encabezado Empezamos con el encabezado Así lo van entendiendo Al encabezado puedo agarrar Y hacer lo siguiente Puedo agarrar y ponerle Doble clic Encabezado Punto JP Y presiono intro Y mira, si ahora vos Vas, te dirigís a la misma carpeta Fíjate que se crea acá Bueno, obviamente Espera Justo estoy acá Un minuto Cuando nosotros activamos esta opción Que les acabo de mostrar Photoshop va a Espera ¿Dónde está? Página web Página web Página web Página pinche web Aquí está ¿Viste ahora? No Cabrón Bueno Lo que hace el señor Photoshop Si no lo puedo encontrar Cabrón Acá está Diseño web Lo que hace el señor Photoshop Fíjate Es que a medida que nosotros Renombremos las capas Y le pongamos una extensión ¿Ven? Va creando una imagen Entonces Esta imagen Cuando vos abrís Dreamweaver O Muse O cualquier otra No sé si me están dando el Muse O lo tengo que reinstalar Hace una banda que no lo uso Ah, cabrón Lo tengo que reinstalar Por ejemplo El Dreamweaver Vamos a verlo en dos segundos Incluso tiene plantillas Y todo el Dreamweaver Entonces vamos a sitio Nuevo sitio Y vamos a buscar La dirección de la carpetita Que hicimos en Photoshop Escritorio Página web Seleccionar Guardar Y vamos a archivo Nuevo Y por ejemplo Tenés plantillas Que ya vienen Vamos a probar con Por ejemplo esta Crear Bien Y acá lo único que vos tenés que hacer Cambiar ciertos elementos Ciertos elementos O podés agregar A ver No sé Por ejemplo acá ¿Ves? Acá Tenés la parte de imagen La tarjeta de imágenes Lo que vos podés hacer acá Es click Y vas a Insertar Imagen Anidar Lo voy a poner Y voy a buscar La imagen Que se yo Ponerle esta Obviamente no tiene nada que ver El punto es Mostrate que si se lo puede llevar A Dreamweaver Después de eso Se programa Y todo el resto ¿No? Yo lo voy a cancelar por el momento Para seguir con el tema este De crear los recursos Para tu sitio web A partir de un diseño En Photoshop Entonces Si vos lo tenés agrupado Lo podés hacer así De una Ahora Si lo que vos necesitas Es hacer Uno por uno Esto no me acuerdo Que era esta capa Son la Que se yo Acá tenés el icono De Eso es Por eso es importante También ser súper organizado Esto es Insta Instagram Y esto es Twitter T W Mira Vos le haces click Doble click Y pones twitter.png Y presionas intro Cuando vos haces eso Te dirigiste a la página Y fíjate que tenés ahí El png de twitter Bien Esto también funciona así Para wordpress O sea Te voy a dar un ejemplo Me he bancado un minuto Que ya activo el wordpress Ahora Voy a activar el servidor ZAMP Servidor ZAMP Voy a activar el apache Y el mi MySQL Y ahora si Voy a poner la dirección Del localhost Incluso fíjate que ahí lo tengo El elementor molestando Y ahí se está abriendo Dembro un poquito El punto es que vas a ver Que yo voy a poder Insertar Esa foto Que acabo de crear No sé En una página Principal Dale mira Ahora va a estar Tres horas para Bueno Más o menos Entienden Este último punto Si Podemos hacer un montón De cosas No sé Ayer Creo que la clase Pasada hablábamos De elementor Y cosas así Bueno con elementor Ya ahí no va a poder agarrar Y programar los botones Y cosas por el estilo Cambiar el estilo Un montón de más ganas Por ejemplo En wordpress Vamos a página Añadir nueva Y por ejemplo Si le doy a editar Con elementor Dale cabrón Y Bueno ahí se está cargando Pasa que demora Y que crasco Estaba haciendo acá Ni me acuerdo Que estaba haciendo acá Bueno Pero por ejemplo Podemos arrastrar una imagen Bien Y acá en la imagen Nosotros podemos Subir Esa imagen Que nosotros tenemos Seleccionar archivos Donde anda Escritorio Ahora no Si Escritorio Y poner aquí Este Suba la encabezada Entero Subo la encabezada Entero Insertar medio O sea no es lo ideal Tenés que ir cortando Parte por parte Y una vez acá Tenés un botoncito Que dice Link de la imagen Donde anda Es un enlace Ves acá Enlace que dice Ninguno Acá yo podría Hacerle clic Y poner el enlace Que se me dé la gana Bien Incluso Esto que dice Categorías Y todo lo demás A mí me serviría Con elementor Para Agarrar Y poder Crear texto Por ahí donde está Texto 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 Editor de texto Se voy a poner Por ejemplo Acá el texto Voy a poner Categorías Tendría que haber Convertido el texto De una imagen Y hacerlo de otra forma Pero bueno Voy a avanzado Si Donde está Paid Membership Pro Efectos de movimiento Por locación Por defecto Ancho completo Posición Absoluto Y fíjate que ve Ahí puedo poner La palabra categorías Obviamente la tengo Que hacer más grande Hacerla coincidir Y todo El chiche Y la limonada Pero bueno Acá le puedo agarrar Y añadir un Bueno Añadir un vínculo Como les acabo de mostrar Recién Hay que buscar A la map Porque por ahí andaba En vínculo Vínculo Ahí está Pero se entiende O sea Voy a detener esto Stop Stop Lamentablemente Justo No tengo el Musa Ahí funcionándome Era uno de los Mejores programas Para hacer esto O sea De hecho Si buscan Tutoriales O lo que sea En internet Con respecto a Cómo pasar Qué sé yo Una página web Hecha en Photoshop A Puedes pasarla Digamos A varias partes A Dreamweaver A Muse Que era lo ideal A Wordpress Con algún plugin También puedes pasarla A algo que se llama Adobe UX Que es un programa Para hacer Interfaces gráficas Incluso De hecho Chicos De hecho Lo más triste De esto Es que esto Vos podías agarrarlo Y en la versión Creo que CS6 De Photoshop Podías hacer clic En archivo Guardar como Página web Y te exportaba Todo así De una belleza En fin Más o menos Entienden El concepto De esto De que Primero creas Todo Y después Vas renombrando La capa Con una extensión Tips JPG Si no necesitas Un fondo transparente Pie de páginas Y sí Por ahí Qué sé yo Los textos No son tan necesarios Porque los podemos hacer No sé Ya sea con Muse Dreamweaver O Wordpress Pero sí Las imágenes El diseño Y todo lo demás Para tener una imagen De referencia De hecho Yo puedo agarrar Todo esto Agruparlo Así Mira Puedo agarrar Todo esto Agruparlo En un solo archivo Que se llame No sé Sitio Sitio Punto JPG Bien Fíjate Que cuando vos activas Esto de generar Y queda como Hay recursos de imagen Queda tildada La palomita Entonces si yo voy acá Voy a tener Todo mi sitio web Bien Entonces ahí Vos lo cargas Directamente En tu programa De preferencia Y lo único Que vas a hacer Es utilizar Las herramientas Con las que ya Tenés que en el programa Para ir Colocando todo Acomodándolo Incluso Puedes subirlo Wix Y otros Y otras Y otra hierba Hay un montón De cosas Que pueden hacer En wordpress No hay que pagar No hay que pagar Absolutamente Nada más Si lo bajas De la página Oficial Lo que si Ves por ejemplo Esto es el Elementor El Elementor Es un constructor Es un constructor Es un constructor De páginas web Que tiene Categorías Que tiene Unas cosas Muy copadas Que cosa copada Tiene De conjunto Al tema Astra Vos podes agarrar Y por ejemplo Podes añadir Una plantilla Y de ahí Si ya hiciste Algo en Photoshop Vas cambiando Que se yo A ver Páginas Bloques Ahí está cargando Ahí que está Medio lento Así que Vas a esperar Ahí un ratito Y también Tenés bloques Lo bueno Es como que Funciona como Wix Que vos agarras Y vas poniendo Las cosas Que se te dan La gana Formularios Y así también Funcionaba Muse O sea Muse era lo mejor Que había Hasta hace dos años Pero bueno Le dieron de baja Por esa macana Del Spark Para que Bueno Porque no le convenía A Adobe Ese tema No le convenía Que siga con vida Muse ¿Por qué? Porque no lo reportaba Ganancia Porque era pirateable Esta macana No es pirateable Y decía Mira No cargas Cabroncete Pero bueno Tenés plantillas Y demás Fijate que acá Creo que estaba trabajando Yo con una plantilla Molestando Pero está Estúpidamente lento Está esto Ah no Que boludo Que soy Cierto que lo había Desactivado El ZAMP Esperen dos segundos Me había desactivado Los servidores Cierto Start Start Me escuchan ahí Mejor chicos Bueno Ya seguramente Es por la conexión O lo que sea Añadir página nueva Se escucha Cortada Es Creo que De vez Alguien más Se escucha Bueno Entonces Se me está muriendo La conexión O algo así El punto es que Si vos haces click Acá Vas a tener Un montón De páginas O sea De plantillas Que vas a poder utilizar Para hacer tu sitio web ¿Ves? Por ejemplo Yo imagínate Agarro esta Depende Si es gratis O no ¿Ves? Porque ahí tenés Una cosita Que dice Pro Donde obviamente Te obliga a comprar La versión pro Del programa Pero yo creo Chicos Que es una buena inversión Si tienen la posibilidad Obviamente está Si no Ya vamos a ver Cómo hacemos La próxima clase Con Muse Con Adobe Muse Para Para ver si todavía Es factible Para ver si sirve How to make a way Bueno Le vas a insertar ahí Por ejemplo Y ya Tenés la plantilla Dígale a su vecino Que se compre El wifi No Créeme que es una Porquería Telecom No tiene nada Que ver con el vecino Ya me cansé De examinar Pero en fin El punto es que Podemos utilizarlo Yo realmente Les recomiendo Wordpress En conjunto con Divi Y van a poder Van a poder Digamos poner En su tarjetita O en su negocio De diseñadores gráficos Que también pueden hacer Sitio web Ven ahí Ya de acá Lo único que hago Es reemplazar cosas Y utiliza photoshop Que le vengo enseñando Es una banda Para reemplazar Dichas cosas Bien O sea Eso es lo bueno De elementos Lo bueno De tener Divi Las plantillas Que podemos utilizar Y Muse Que más le iba a decir Ya tenemos Dreamweaver Dreamflow Y bueno Más o menos Ya iban viendo En fin Pero bueno Que queda de tarea Para la casa Que queda de tarea Para la casa Profe puedo Que queda de tarea Para la casa Por favor Pasa el link Donde lo haya descargado Y ahí me dice Que mi conexión Es una mamada Sí Bájenselo Muse Por lo menos Y esta ya No se escucha nada Gaby Se te escucha Entrecortado Creo que también Vos tenés el problema Igual que yo El punto Chicos Que quiero que hagan Para la próxima clase Primero Que baje Muse Y segundo Quiero Esto Hola ¿Cómo está hoy Nuestro paciente? Bueno Como para ir cerrando Lo que van a hacer Es la versión De escritorio De escritorio De Netflix Muse Se escribe Muse Bien Van a hacer La versión De escritorio Hoy hicimos La de celular Para que ustedes Se den unida Cómo hacer La versión O sea El rediseño De la página web De Fravega Para celulares Después van a agarrar Netflix El modelo De Netflix Y van a utilizar Ese modelo De Netflix Para Rehacer El sitio web De Fravega Para el escritorio Bien Ahí lo hicimos Fíjense Ahí Su compa Solidariamente Compartió No tiene contraseña Eso lo oí Ahí ya lo paso Yo también Por el grupete Netflix Hola Hola guapo ¿Cómo está hoy? Decile a Giuseppe Que ya la subo Ya subo mi canal Ya subo en dos segundos Bueno Gracias por haber estado En esta clase Chicos Les quiero Agradecer Por su presencia Y mandarles Un fuerte abrazo Y que tengan Una excelente cuarentena No voy a poner los pies En mi césped Mientras me pican Los mosquitos Y tomo una cerveza Así que Nos vemos señoritos Un abrazo para todos Y ya saben Queda como tarea eso Bajar el Muse Y por otro lado Presentar la página web Completa Lo de hoy Se sube ya A Classroom Tendría que estar No profe No subo tan rápido Como este Que coman bien chicos Descansen Y cuídense Y cuídense Y cuídense Y cuídense Y cuídense Y cuídense Y cuídense